El Cuco Gómez Voy a cantar un corrido Sin ofensa y sin agravio De un amigo muy querido En carreras de caballos Cien por ciento potosino Alegre y enamorado Aló Martín Seguido por las mujeres Hizo gusto un buen caballo Caballo cuarto de milla Fino y bien entrenado Goce refugio su nombre Cuco por todos nombrado En el rancho del Guisache Mi amigo fue originario Donde comienza su historia Él lo vuelve un caballo Y su amor por estas bestias Lo llevo a ser respetado A la edad de los dos y ellos Él ya traía esa pasión Montándole a los caballos Más finos de la región Demostrando así a su padre Que era muy buen corredor Se llama Redoblando Lo dice